¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un ejército suyo, al mando que se tuvieron pereciendo a Cés a solos de sus campos, impidiéndole reunir las suficientes monedas para el rey a la Faris, en reconocimiento a la autoridad del rey Fernando de Castilla, al final de la Algarida. ¡Hueces! ¿Somos valientes guerreros? ¡Sí! ¡Somos valientes guerreros! ¡A la entrada de la verdad de este pie a los jóvenes tan bravos! ¡No! Señaremos nuestro pacto al modo tradicional de nuestra tierra, enfrentando a dos campeones. Dos de nuestros mejores hombres se enfrentarán en un combate en el que sólo utilizarán como armas su cuerpo y su astucia. No habría para mí mayor honor que usar yo personalmente, pero mi edad me ensina a obligar como a nuestro campeón, el gran Sarada. Lo que no dudamos es que por el rato castellano lucharéis vos, Sancho. ¿Cómo te cuento? ¿La uno ofende? Yo luchar, tía aplastar a pico. ¡Sancho! 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 ¡Cuál es el rato! ¡No tiene ninguna posibilidad de ganar! ¡Pájame qué dice yo! ¡Cállalo, Rodrigo! ¡No puedo negarme! Rodrigo, ha salvado sanamente. ¿Cuál comenzamos? ¡Desde luego! ¡Vamos! ¡Reparte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Acá no se muere un gato! ¿Quién eres? ¿Un ángel? ¡Es Fátima, mi adorada cinza! ¡Y nuestra querida sobrina! Entre las mismas virtudes que José, Fátima, destaca por ser una gran estudiosa en la sartén de la curación. ¡Padre, no tienes que mirar nada más! ¡No es la posibilidad de estar con Salada! ¡Con la ilusión que me habría hecho a mí, deberos luchar por nuestro pequeño y Salarita! Permitidme, Sancho, que sea yo que vuestro nombre me enfrenta sin patro, Salada. ¡Yo luchar a ti aplastar también, amigo! ¡Pero! ¡No hay pena que vaya con el señor! ¡Dejad a vos, amigo, visita por vos! ¡Además, pensad a vos, incluso, que usted se la con los clientes! ¡Sanada! ¡La que me tiene! ¡Vámonos para allá! ¡Voy a aplastarte, amigo! ¡Vámonos para allá! ¡Sí, estamos listos! ¿Y los caras enemigos? ¿Estáis dispuestos a pago para ti? ¡Sí, estamos dispuestos! ¡A la Salma! ¡A para ellos! ¡Voy a los enemigos! ¡A la Salma! ¡Voy a los enemigos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 No te preocupes, Nacho. Me referé al tabellón de Castilla en lo más alto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pido a vosas hercedes que por la grandeza de la leyenda del fin cambiador se hace un gran clamor que para valiente, justo y honrado, nadie en el mundo nadie con el fin cambiador. Antes de marchar con mis niñas, mi pequeño y mi jubilar de aqueste grato lugar, Camino de Barcelona, espero y deseo si a los aquí presentes les pueda interesar con el placer de una buena lectura disfrutar y conocer de nuestro Rodrigo más aventuras, desventuras, así como batallas ganadas en buena ley, ¡Gracias! Lea en vuestras mercedes un libro, un poema anónimo titular. ¡Eres tantas y el mío film! ¡Gracias! Lo vas a leer congelí. Lea congelando... ¡Y quieres que descubre algo! ¡Gracias! Lea congelar con el señor carácter como el disc cambiador. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!